El arrepentimiento es un sentimiento que surge frente a algo que hemos hecho que nos ha pasado. Yo soy más partidaria de arrepentirme de algo que he hecho que lamentarme de no haber hecho algo. Muchas veces el arrepentimiento tiene que ver con que las consecuencias de eso que he hecho, o ha acontecido, o ha sucedido, no llegan a las expectativas, no cumplen mis expectativas, no son los resultados que yo esperaba, he puesto demasiado y no tenía que poner tanto. No siempre el arrepentimiento es porque la consecuencia sea de un resultado negativo, sino a veces he puesto más y me arrepiento de haber puesto tanto por un resultado que no merecía poner tanto de mí. A veces el arrepentimiento nos puede llevar a un sentimiento de culpa. La culpa nos lleva muchas veces a una sensación de merecer castigo por eso que he hecho mal. La culpa está asociada muchas veces al castigo. El arrepentimiento no necesariamente nos lleva a merecer el castigo. Para mí el arrepentimiento conlleva un proceso más interno de reflexión y de aprendizaje y de ver qué es lo que habría hecho diferente. Así como la culpa, buscamos el castigo, la culpa conviene sustituirla por la responsabilidad que implica ver cuál es mi grado de responsabilidad en esto que ha acontecido. En el arrepentimiento hay ese proceso reflexivo de me arrepiento porque soy consciente de que algo he puesto o dejado de poner y en la siguiente ocasión es probable que lo haga diferente. Si el arrepentimiento solo deriva en el sentimiento de culpa que nos hace sentir fatal, muchas veces no hacemos ese aprendizaje. No vemos cuál ha sido mi responsabilidad en esto que he vivido. Es como si el castigo que espero recibir ya calmase toda la situación y nos resta esa posibilidad de aprender, de hacerme responsable de aquello que he puesto en juego y que no ha llegado al resultado que quería. Entonces, para mí el arrepentimiento muchas veces nos muestra un camino de responsabilidad, de hacernos presentes en esto en lo que he intervenido, aprender cómo lo quiero hacer para un futuro o ver cómo lo querría hacer diferente. Y el arrepentimiento conviene como mantenernos en un lugar de dignidad que supone me hago responsable, consciente, adulto de esto en lo que he intervenido y no infantilizarnos en este lugar de culpa que no trae gran aprendizaje para tu vida y para tu proceso de madurez en la vida. También creo que arrepentimiento y aceptación a veces conviven. En la aceptación, cuando hay una verdadera aceptación, hay una profunda comprensión de todo lo que has vivido, qué te motivaba, quién eras tú en ese momento, qué motivó tu acción, qué responsabilidad, el grado de responsabilidad tienes en los resultados. La aceptación supone ver todo eso. O sea, te arrepientes cuando sientes que has obrado mal. ¿Por exceso o por defecto? Entonces el arrepentimiento es conciencia de que he obrado mal. ¿Cómo transitas esa emoción? ¿Cómo la gestionas? Puede llevarte hacia un lugar de culpa o puede llevarte hacia un lugar de aceptación. Si derivas hacia la culpa, es probable que se complique porque normalmente cuando nos sentimos culpables en ese juicio interno que nos hacemos, hay un juez que dicta sentencia y un castigo y a veces ahí no hay como ese proceso de aprendizaje y ver qué grado de responsabilidad tengo yo en lo acontecido y cómo restaurar el daño que he generado. Cuando el arrepentimiento, esa conciencia de haber obrado mal, de no haber seguido tus valores, de haber hecho por exceso o por defecto, te va llevando al camino de la aceptación, supone que empiezas a ver tu grado de responsabilidad en eso. Comprendes profundamente la situación que se ha dado, tu intervención, las circunstancias, los contextos que han intervenido. Pero ya no hay culpa, hay un aceptar la responsabilidad, un obrar en consecuencia, un poder restaurar, si hay algo que restaurar para volver a dejar la situación en un estado de equilibrio. Para mí lo que completa es como estar en paz con las situaciones vividas. Entonces, para estar en paz a veces necesitas restaurar y esa restauración puede darse porque comprendes la situación, ves, y la restauración a veces no es hacia afuera, es en ese juicio interno, en ese juzgador interno que todos llevamos dentro, es poder dialogar con él y ayudarle también a ese juez interno a comprender qué motivó la acción, qué motivó la situación. Entonces, esa restauración a veces se puede dar hacia afuera, a veces se puede dar hacia adentro, a veces es hacia afuera y hacia adentro simultáneamente. Pero es un mejor camino, si se abre ese sentimiento de arrepentimiento, ir caminando hacia ese lugar de aceptación, de comprensión profunda de todos los factores que han intervenido. La culpa es como si todo hubiese sido culpa tuya y seguramente no es así. Hay muchos contextos, muchas circunstancias, motivaciones internas, externas que se ponen en marcha. Cuando conseguimos ver todo eso, ese arrepentimiento se convierte en comprensión amorosa hacia nosotros mismos y no en un juicio interno que muchas veces lo que hace es culpabilizarnos y no dejarnos vivir en plenitud e integrar todas estas partes para seguir aprendiendo.